Canal UNE Los contenidos y opiniones emitidos en el siguiente programa son responsabilidad de sus productores y no comprometen a UNE. El siguiente programa es apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo ni violencia. A partir de esta hora, iniciamos Destino Café, un recorrido que exalta los principales atractivos y hechos de nuestro paisaje cafetero colombiano, inscrito por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Saludos cordial amigos de UNE, que bueno estar nuevamente con ustedes, estamos iniciando esta hora de Destino Café, Televisión, este espacio que les entregamos semana a semana, sábados y domingos a las 1 y 30 y nos hace reemisión mediante los miércoles a las 6 de la tarde. Exaltando como siempre esta hermosa zona declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, el paisaje cultural cafetero colombiano que sigue de fiesta ángela, sobre todo acá en la zona central, en la capital de Rizaralda. Buenas tardes. Buenas tardes a usted, a todos nuestros televidentes, porque Pereira cumplió 152 años y todavía estamos de fiesta, todavía hay actividades culturales de todo tipo para que la familia disfrute en este fin de mes que queda. La celebración como tal es el próximo 30 de agosto, cuando se va a llevar a cabo la celebración de esta gran festividad que ha tenido durante todo este mes el agosto cultural. Les vamos a contar a ustedes lo que fue por ejemplo un evento maravilloso, Expo Trópica 2015 en las instalaciones del Centro Comercial Pereira Plaza, un evento muy bonito porque proyecta mucho la zona del eje cafetero con sus flores tropicales. Exactamente Fabio, con la ayuda de Azocol Flores y de la Secretaría de Agricultura del municipio de Pereira, pues se reunieron más de 7 corregimientos a mostrar sus flores, toda su oferta en este tipo de materia, que definitivamente lo están exportando y es muy muy bonito entonces para que todos conozcan sobre lo que fue este gran evento. Igualmente y como complemento a la actividad que viene, que tiene que ver también con la riqueza vegetal que tiene esta zona, se va a llevar a cabo a partir del 26 de este mes, una gran muestra de orquideología. Exactamente, pero ese no va a ser el tema todavía Fabio, porque primero les queremos comentar a todos nuestros televidentes que se den un festival internacional gastronómico con la compañía del artista Rosario Flores que viene desde España a compartir con todos los pereirales. Qué bueno, y también compartir con ustedes un recorrido que hemos hecho por tierras quindianas con el tema de la cultura cafetera, el recorrido por la cultura cafetera en otro de los parques temáticos de encanto que tiene el departamento del Quindío, muy cerquita al municipio de Calarcá, en zona del corregimiento de Bárcelona, estamos hablando de Recuca, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de hablar con Lucho, que es su administrador, así lo conoce todo el mundo y así se presenta él, porque es un recorrido muy especial Fabio, que tuvimos la oportunidad de hacer, de compartir conociendo más sobre nuestra cultura cafetera. Y otra nota importante que entendemos para ustedes en este programa tiene que ver con Egesporta 2015, un evento que se ha realizado con el apoyo de ProColombia, aquí en las instalaciones del Movis Hotel, desde donde estamos originando esta información. Asistieron más de 40 empresarios de toda la región a dar a conocer sus productos para que vea todo el país y el mundo, que tenemos mucho para exportar, mucho para dar a conocer ante todas las personas. Y ha sido, lógicamente, aprovechado este evento para mostrar las bondades y atractivos turísticos que tiene esta zona. Así pues, el paisaje cultural cafetero tiene otra gran vitrina, como la tendremos nosotros, Dios Mediante, a partir del próximo 11 de septiembre, cuando estaremos en una nueva versión de la Colombia 3 y Expo 2015, en la ciudad de Miami, ¿no? Allá estaremos y desde allá les presentaremos a ustedes notas especiales, no solo de esta bella ciudad, sino también de este gran evento que acogerá, no solo al paisaje cultural cafetero, sino también a todo el país para mostrarles lo lindo que tiene. Sean bienvenidos. Y para empezar nuestro programa, amigos de Destino Café Televisión, nos vamos hoy a hacer un recorrido muy especial, precisamente por un parque que lleva este mismo nombre, el recorrido por la cultura cafetera, recuca, como lo conocen normalmente. Tuvimos la oportunidad de hablar con Lucho, su administrador, todo el mundo lo conoce así, él así se presenta, y él nos hace un recorrido por lo que es este lindo parque de tierras quindianas. Qué bueno contarles amigos de Destino Café que nos encontramos desde otro sitio donde se viven experiencias únicas, aquí nuestro paisaje cultural cafetero. Estamos en el parque de la cultura cafetera, el recorrido de la cultura cafetera, recuca. Aquí estamos con Luis Darío Orozco, es el hombre inspirador de esta gran promoción de nuestra cultura paisa, en el paisaje cultural cafetero. Don Miguel, bienvenido, Don Lucho, recuca a Destino Café a través del canal UNI, a través del canal de YouTube. Y a ver, cuéntenos, ¿qué se encuentra la gente que llega aquí a este sector de recuca? Bueno, llegar a recuca es volver a sentir la cultura cafetera, porque el paisaje cafetero está en peligro y nuestra cultura también. Entonces, lo que nosotros queremos es que la gente viva en recuca la experiencia de ser un caficultor. Bueno, igualmente la gastronomía y todas las tradiciones típicas de nuestra colonización antioqueña las encontramos acá, ¿no? Ah, sí, lo que pasa es que en recuca no tenemos sino un solo menú, o fríjoles o fríjoles, porque en las fincas cafeteras, inclusive, hoy en día, la comida todos los días, de lunes a viernes, es fríjoles. Y para variar, el sábado y el domingo también es fríjoles. Y el desayuno es calentado también de fríjoles, entonces, por eso es que en recuca no ofrecemos sino ese bitute. Qué bueno, encontramos igualmente el tema de la cultura cafetera, todo lo que es el proceso del café, ¿no? Ah, sí, nosotros en Recuca queremos que la gente pues tenga esa añoranza de lo que se perdió. Por ejemplo, hacerle un homenaje a la Chapolera, porque las Chapoleras fueron las encargadas de la recolección de café a principios del siglo XX y se hace una actividad y recorrer el sendero cafetero en un sitio supremamente plano, diseñado para que lo pueda hacer el turista, inclusive, del adulto mayor. Y tengamos la experiencia de mirar el paisaje cultural cafetero desde ese sendero. Vamos a hacer un simulacro de la cosecha de café, post cosecha y en el rito del café, en el rito del café queremos que la gente aprenda a preparar y a tomar un buen café. Sí, que bueno, vemos igualmente que una de las tradiciones que aún no se pierde a pesar de que hace muchos años contribuyeron al desarrollo, las fondas camineras. Aquí hay una fonda bien especial, ¿no? Ah, sí, la fonda caminera porque era un sitio obligado donde llegaban los arrieros y donde encontraban el modo de proveerse de todo lo que necesitaban. Y por eso es que nosotros ubicamos en esa fonda con un material que se recicló cuando el terremoto se habían comprado esas puertas y ventanas y lo hicimos con la técnica ancestral del bahareque. Sí? Sí. Dentro de los padres aquí vamos a hacer una batalla. Las batallas son a huevues. Antes de cada pelea se decía una palabra amarga. Es hágale pues papá. La música también hace parte de este recorrido La música es una música de fonda, de cantina Una música huasca Que queremos que la vivan aquí en esa fonda Don Lucho Recuca ¿Cómo llegar a Recuca? Recuca es muy fácil llegar desde Armenia o desde Calarcá Afortunadamente estamos en una zona muy buena En el corregimiento de Barcelona Que vale la pena decir que Barcelona es el corregimiento Con el área urbana más grande de Colombia Corregimiento de Calarcá De Calarcá Y llegamos acá por una carretera pavimentada Donde encuentra una zona muy bonita Una pieza, esta pieza se llama la fucuruba ¿Ustedes saben qué quiere decir fucuruba? Las de la vida alegre Las de la vida buena Claro que eso de alegre lo tiene, ¿quién sabe? Bueno, pero es que fucu es una palabra fucuruba Es un compuesto de fucu Fucu Es una comida a base de maíz De origen africano Que se prepara como en un pilón Y es necesaria porque es el alimento diario Que uno debe hacer Y se hace con la mano, ¿cierto? Y rufa es un pescadito Es un pescado que lo desestresa y lo vuelve a uno rico Entonces por eso es que la combinación de fucuruba Que es una cosa que debe estar todos los días Y pasando supremamente bueno Bueno, y de placer Y de placer Nosotros aquí en Recuca tenemos una ventaja Que todos los días abrimos Nosotros abrimos a las 9 de la mañana Siendo el último recorrido a las 3 de la tarde Para grupos grandes Tenemos un descuento especial Muchas gracias y felicitaciones por esta labor que están haciendo Muchas gracias Fabio por visitarnos Muy agradecido Canal UNE ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espectacular Te cuento que el concurso nacional de belleza Apoya mucho la gran labor que hace Colombia Trade Ex Ha estado muy colorido Mucha afluencia de personas Ha estado excelente Para todo el mundo colombiano Colombiano de Estados Unidos Hispano Y cualquier persona del mundo Tiene que venir a la Feria Colombia Trade Ex Más información de la Feria Colombia Trade Ex A través de la línea 310 451-3546 O a través de nuestra página web www.destinocafé.com Canal UNE Y en el marco de las celebraciones aniversarias Pereira 152 años Una vasta y prolífica programación artística y cultural Vale la pena destacar que se ha llevado por ejemplo Acá un gran evento que ha concitado el interés de propios y extraños Hablamos de Escotrópica 2015 En el recinto del centro comercial Pereira Plaza Allí estuvimos con la gente de Azocolflores Con el secretario de Agricultura del municipio Que han sido los grandes sectores e impulsadores de este septal Que bueno contarles amigos de Vecino Café Que estamos en otro de los grandes eventos Que vale la pena visitar en el marco de estas Ferias Pereira 152 años Y es precisamente Azocolflores La Asociación Colombiana de Escortadores de Flores Capítulo de esta zona del país Capítulo Rizaralda Que está liberando un convenio con la Alcaldía de Pereira Y con otras entidades Doctora Alina Mejía Directora de Azocolflores Este gran evento Espotrópica 2015 Buenas tardes, muchas gracias Nuestra Feria Exotrópica 2015 La estamos realizando gracias al apoyo De la Alcaldía de Pereira Y del Ministerio de Agricultura Que bueno, cuéntenos Que novedades, que atractivos especiales este año Y donde se está llevando a cabo la Feria La Feria la estamos realizando En el centro comercial Pereira Plaza Del 14 al 17 de agosto La idea que hemos tenido Es realizar actividades paralelas complementarias Como taller de siembra infantil Para la población rural De algunas escuelas Del municipio 200 niños Tuvieron la oportunidad De venir, visitar Y realizar pues De manera conjunta El taller de siembra También tenemos Actividades comerciales De penetración de mercado Donde tenemos Más o menos Unos 25 Compradores nacionales Que nos acompañan También tenemos Rueda de negocios Con ellos 700 habitantes De la población rural Tienen la posibilidad De venir a la Feria Los recogemos Hacemos toda la guía Dentro de la Feria Y hacemos todo el proceso Pues de retroalimentación De contarles acerca De cada uno De las flores De la exhibición Espectacular Expo Trópica Es una manifestación Muy importante Que a través de la Secretaría De Desarrollo Rural Hemos venido promoviendo Cada año En nuestra ciudad Y en el marco Del cumpleaños De nuestra ciudad La verdad Han venido Los campesinos De los 12 Corregimientos Han venido Incluso Expositores De otras partes Del país A traer Flores tropicales Follajes Y la verdad Acá también Se genera Un elemento Bien importante De una rueda De negocios Donde muchos Vienen a mirar Que comprar Y otros Obviamente Que vender Se ha vuelto Vespo Trópica A la luz De lo que es Esta feria Y esta muestra De lo que se produce En el campo De ese propósito Que tenemos nosotros De diversificar El campo De que El campo Sea productivo Que el campo Lo podamos aprovechar Al máximo Y mientras Estamos cultivando Algunos productos En nuestra finca Podemos estar En otra parte De la tierra Estar cultivando Flores Y follajes Y los elementos Que hacen parte Del proceso De generación De empleo Que también Hace parte De esta gran Estrategia Expositores Entonces A través de Azocolflores Con el Ministerio De Agricultura Y obviamente Desde la Alcaldía De Pereira Se convierte En un evento Maravilloso Yo espero Que muchos Pereiranos Ante todo Pero ante todo También muchos Otros visitantes Vengan y vean Lo que estamos Produciendo Estas flores Que tenemos Aquí en este Son todas Producidas En nuestra ciudad Mano de obra Mucha De mujeres Pereiranas Muchos jovencitos Niños Que en ese proceso De relevo Generacional También Lo que estamos Involucrando En la producción Del campo Y ante todo Hacer empresarios Del campo Bueno Este es un evento Es una feria Que se programa Cada dos años Es una feria Que nos va a mostrar Todo La potencialidad Que tienen Las flores Y follajes tropicales Del centro occidente Pero sobre todo De Pereira En Pereira Tenemos 170 hectáreas Tenemos 75 productores Que juiciosamente Se dedican A producir Flores De alta calidad Flores Que hoy Se exportan Que hoy Se comercializan En las mejores Floristerías Del país Y que Los arreglos Que se han hecho Aquí Son arreglos Que son De talla mundial Y como otro Gran evento De las fiestas De la cosecha 152 años El próximo viernes 28 de agosto Llega a la plaza De Bolívar El festival Gastronómico Internacional Desde las 7 de la noche Con la presencia De Rosario Flores La doctora Ignacia Vergara La doctora Ignacia Vergara La coordinadora del Museo de Arte De la Ciudad de Pereira Doctora Bienvenida Con nuestro especial De vecino Que hace a través Del canal Unida A través De nuestro canal Y a ver Cuenten Este año Cómo se vincula El museo A las celebraciones Aniversarias 152 años De Pereira Muchas gracias Fabio Por esta oportunidad Saludo a todos Los televidentes Y el Museo de Arte De Pereira Como ya es tradicional Desde hace Varios años Es la entidad Encargada De sacar adelante El festival Gastronómico Internacional Y este año Venimos Con una propuesta Innovadora Y con una propuesta Que va a ser Muy interesante Muy interesante Para todos Y es que El show central Será con Rosario Flores Y un grupo La hija de la faraona La hija de la faraona Y un grupo De De artistas Que la acompañan Entre cantadores Y bailarines Y su orquesta ¿Y qué fecha Efectamente va a ser? El festival Gastronómico Será el 28 De agosto A partir de las 7 de la noche Como lo es tradicional En la plaza De Bolívar Que bueno La gente Tiene que pagar Algún costo Para ingresar allí O no necesariamente No El ingreso Es totalmente Gratis Todos sabemos Que es un festival Gastronómico Internacional Las personas Van allí Se sientan Cómodamente Tienen una oferta De sus restaurantes Para Para Comprar Su plato Predilecto Y Al ritmo De De lo cultural Pues se sienta Degustar Un delicioso Plato de comida Con su vino O con un licorcito Que también Vamos a vender Y Yo creo Que es una oportunidad Para que Toda la ciudadanía El departamento Los turistas Y muchos invitados A nivel nacional Se volquen Hacia la plaza De Bolívar Para disfrutar De este gran Festival Como una Oportunidad Muy importante Que el señor Alcalde Le está dando A la ciudad Para que disfrute De un evento De esta magnitud Y el museo Como tal Tiene alguna exposición En este mes También para que La gente Lo disfrute Claro que si También estamos Vinculados con La exposición De orquídeas Este año Se va a realizar También en el Museo de Arte Pereira Y también Es prácticamente Los tres últimos días Del mes de agosto Con entrada Libro Es así Es cobrando Porque A la asociación De orquidología Esto le genera Unos costos Muy grandes Porque vienen Expositores De todo el país Y pues ellos Si cobran la entrada El museo Se está vinculando Con los espacios Con la curaduría Y apoyándoles El montaje Y la organización Muy amable Y la organización De orquídeas De orquídeas Y la organización Y la organización De orquídeas El museo Canal UNE Don't you have to scale Only one way out Gotta just get over it Canal UNE Y el Movis Hotel de Pereira ha sido escenario de un evento que visibiliza el paisaje cultural cafetero en el mercado internacional. Estamos hablando de la versión Exporta 2015, un evento organizado por ProColombia que tiene el apoyo igualmente del gobierno departamental de la gobernación de Rizaraya. Hemos dialogado con algunos de los actores de este importante certamen que ha traído por lo menos la presencia de 40 inversionistas de diferentes zonas del país. La verdad es que lo que los gobiernos tienen que hacer es dar herramientas a estos empresarios para aportar las facilidades y las posibilidades de salir adelante con sus empresas. Que se montan es para ganar dinero, como toda empresa se tiene que montar. Lo que nosotros venimos haciendo es eso. Y eso ha permitido unos cambios importantísimos. Unos cambios de recibir un Producto Interno Bruto que propinaba al país solamente 1.38 y lo tenemos en 1.6. Y se refleja eso en el empleo que se ha venido aumentando en el departamento de Rizaralda. De un desempleo de un 24 pasará a un 12%. Así que todas esas herramientas y esa unión entre los gremios de la productividad, las agregaciones y obviamente los gobiernos son los que pueden sacar adelante este proceso. Y aprovechar y hacer su agosto, en este mes de agosto, los empresarios con el eje de dólar que está tan alto y que les va a beneficiar para las exportaciones que pueden hacer. ¿El potencial importador del turismo a propósito del gobernador cómo lo ve? Yo creo que es importantísimo. Y fuera de eso estamos haciendo unas tareas de unos clústeres importantes en salud, avistamiento de aves. Hay que brindar la seguridad necesaria y como le decía, las vías para el progreso y el desarrollo del departamento. Y por último también es hacer una educación que sea pertinente para este departamento en materia industrial o también en materia turística. Estamos ahora amigos de Vecino Café con el doctor Carlos Manarias. Él es el presidente de la Junta Directiva de ACOF y seccional de esta zona del país. Doctor Carlos Manarias, ¿la importancia de esta nueva versión, la novena ya de Exporta 2015 aquí en la ciudad de Peregrina? Pues la verdad es que la importancia de este noveno evento es, como decíamos en la presentación inicial, es generar en los empresarios de la región esa cultura de generar productos de exportación, procesos de formación y que en esa gente nos tenemos que convencer que sí es posible vender en los mercados internacionales. ¿Cuántos participantes en esta oportunidad? En esta oportunidad tenemos compradores internacionales, tenemos 35 y empresarios nacionales tenemos 120. ¿Cuál es el mayor potencial exportador que tiene esta zona de la región? Pues ustedes saben muy bien que el potencial aquí se ha enfocado en el producto de ingeniería que es el café, pero sin embargo tenemos otros sectores como las manufacturas, los productos de motopartes, que también hay que posicionarlos, pero ahora viene irrumpiendo con mucha importancia todo lo relacionado con la tecnología y ellos hacen parte de la rueda de negocios, precisamente que acaba de iniciar hace unos 20 minutos aquí en la ciudad de Peregrina. ¿El tema del turismo ha sido tenido en cuenta también como potencial exportador de la zona, teniendo en cuenta el paraguas de paisaje cultural cafetero? Hemos querido hacerlo y precisamente creemos que para el año entrante el sector turismo va a estar dentro de los sectores invitados a Egesporta para el año 2016, de la mano también de ProColombia que es nuestro aliado estratégico para esto. ¿Qué mensaje claro a los productores, a los industriales, a los empresarios de la zona con este tema de dólar que ha superado ya la barrera de los 3 mil pesos? Yo creo que el mensaje que desde ACOPI podemos lanzar es que los empresarios tienen que desarrollar cada día procesos de formación, procesos de emprendimiento y el convencimiento de que la innovación produce resultados, pero esto tarda su tiempo, pero no podemos esperar más. Y lamentablemente se nos acaba el tiempo amigos de Vestir un Café, no sin antes como siempre invitarlos para que Dios mediante la próxima semana en este mismo horario, no lo olviden, 1 y 30 de la tarde, sábados y domingos y nuestra remisión de los días miércoles, además a través de redes sociales y el canal de YouTube. Exactamente, redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y las notas las pueden ver en nuestro canal de YouTube Destino Café TV. La próxima semana más información sobre las fiestas de Pereira y todos los eventos y lugares atractivos que tiene nuestro paisaje cultural cafetero. Que la pasen bien. La cita es la próxima semana, en este mismo día y hora, en Destino Café, un recorrido que exalta los principales atractivos y hechos de nuestro paisaje cafetero colombiano, inscrito por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Canal UNE. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!